¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No, espérate que venga más acá para filmar. ¿Quieres decir algo? Sí, pero cuando se acerque más... ¿No se va a oír? No, cuando se pueda ver un poquito más por aquí. No se va a oír, porque esa cosa es... Dale, pues ahorita hay mucho ruido. Sí. Habla, Mange, habla y yo voy a... ¿Cómo voy a grabar? Como podemos ver después de una larga espera, allá al fondo se logra observar bien el tren. Podemos ver, allá se empiezan a ver los voluntarios de ese centro, ya comienzan a colocarse en sus puntos claves para tirar las bolsas de comida y las bolsas de ropa. Según nos cuentan los voluntarios, cuando ya vienen por esa vuelta, que ustedes pueden observar al fondo, los migrantes empiezan a acercarse a la salida de los vagones para poder recibir lo que se les va a tirar, que son estas bolsas que ya les hemos mostrado. Algunos traen ropa y otros traen comida. Así que seguimos en este recorrido del denominado Tren de la Bestia, que lleva muchos de nuestros compatriotas y muchos también hermanos centroamericanos, que salen huyendo de sus países por diversas situaciones. Y como es el trámite? Es inevitable no tener sentimientos. De ver a tus hermanos que vienen ahí. Vamos a emplear la fuerza. 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 Vamos a emplear la fuerza.